El canto me salva, el canto me salva Los azulejos del tiempo no me aplastarán El tapiz de mi cobijo es el mar, es mi pan Sintiendo los ojos abiertos no voy a escapar En el silencio me escucho 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 Me voy a encontrar Camino en las sombras de mi contraparte Anudo la madera para entrar, alumbrar Las flores de mi jardín son el llorar, el reír Sin miedo el silencio es cantar, jugar En el silencio me escucho 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 En el silencio me voy a encontrar En el silencio me voy a encontrar Me voy a encontrar En el silencio me escucho En el silencio me escucho